El sé que te llama El sé que te deja la libreta o una tarjeta Y te dice que te ama El sé que te entrega el corazón con la mirada Y tú como cirada El sé que suena que una canción puede matarte el corazón Solo yo, ese loco solo yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Y nadie te amará como siempre lo he hecho yo Estrellas del Pacífico Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Solo yo, ese loco solo yo Nadie te amará como siempre lo he hecho yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Nadie te amará como siempre lo he hecho yo Nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Y a nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor